Hola chicos, bueno hoy empezamos la mañana bien temprano porque vamos a ir a ver la Casa Rosada Estoy re emocionada porque vamos a ir en Subtea Me mata la calma que hay en Buenos Aires un domingo en la mañana O sea no hay nadie, como ven es super tranquilo Yo me imaginaba como que todo el tiempo hay gente dando vuelta a autos y eso Pero en lo que fue el sábado y el domingo hoy, a la mañana no hay casi nadie O sea, autos re pocos, yo creo que en Córdoba hay muchísimo más transito a esta hora No sé, me parece rarísimo, igual me encanta porque es como mucha paz Estamos en el Subtea, así que ahora tenemos que ir a buscar la línea nuestra Y bueno, vamos para Casa Rosada ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, ya estamos por llegar Bueno, ya estamos por llegar ¡Qué re poquitosa! Me mata porque es súper rápido Bueno, decís que es muy limpio Ah, sí, es muy limpio, igual Muy buenísimo, sí Ahora sí, es muy limpio, sí, no estamos perdidos, no sabemos por dónde ir Ah, es por allá Ah, es por el otro lado Perdidos en la ciudad Me mata lo limpio que es Son todos los pasillos largos hasta llegar a la salida No sé, yo grabo todo porque me encanta Estoy fascinada con esto Son largísimos los pasillos de acá y como no hay ventilación, hace mucho calor Encima yo estoy disueter Estoy muriendo Encontramos la salida Es un poco complicado si no, si es la primera vez que vinieron o por lo menos para nosotros Pero bueno, ahí hablamos con un lugar y nos dijo dónde era Bueno, de la salida del subte a la Casa Rosada es súper cerca Son, será, no sé, tres cuadras O sea, una cuadra larga Es bastante serio Así que queda re cómodo Estamos pasando por la plaza de mayo Pero tuvimos la mala suerte de que la están remodelando Así que no se vea muy lindo Estamos metiendo por cualquier lado Porque no, como está todo en construcción Están todas estas vallas amarillas Como que no sé, vimos un grupito de chinos Y es como, bueno, sigamos los chinos Pero se lleva solo el subte Así que hay que buscar otro lugar para pasar Y al fin llegamos Bueno, no se ve mucho por el sol Pero ahí atrás está la Casa Rosada Ven como les digo, está lleno de materiales de construcción Y están todos los suelos levantados Así que, bueno Por un lado está bueno porque va a quedar todo nuevo Pero vinimos en un mal momento Porque no podemos apreciar bien lo que es la plaza Amo los edificios Y está lleno de turistas Lógico Llegamos muy temprano Así que vamos a hacer tiempo Y vamos a recorrer Todo lo que es alrededor de la plaza Y la Casa Rosada Para ver como es todo Por fuera Acá atrás tengo el banco de la nación Y cuando lo vi me hizo guardar mucho La parte de Harry Potter Cuando Harry llega al banco Donde la acompaña Harry Es igual No tengo dinero Bueno, ahí es tu dinero, Harry Gringos, la boda de la boda No hay lugar seguro No hay lugar seguro No hay lugar seguro Pero quizás Hogwarts Una cosa que le quería decir es que tienen que sacar turno por internet con anticipación para poder venir y tener el turno acá adentro Y no era el presidente Ahora estamos en el balcón Bueno, a todo el pueblo que tiene el día Amo la vista, miren lo que es Hay un montón de lugares donde no se pueden sacar fotos Ni grabar Y todo lo otro si se puede Pero sin flash Bueno, es típico de todos los lugares así Pero me encanta No, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.